El tema de la luz es un tema muy delicado, aparte es un tema muy generalizado acá en Iguazú, ¿no es cierto? Nosotros de un principio empezamos a juntar una platita para ver si podíamos poner una línea entre nosotros, los vecinos, pero debido a que no se juntó, no se recaudó lo necesario, no se pudo comprar el cable que nosotros pretendíamos comprar. A raíz de eso, bueno, últimamente unos cuantos vecinos se acercaron y pidieron retirar la plata, se le está entregando a aquellos que necesiten su platita, se le está entregando. Pero ¿cuál es el problema, Miguel? Porque antes de devolver la plata y vemos que ya están acá los materiales, ¿cuál es el problema de fondo que impide que se pueda colocar y todo eso? Bueno, el tema de la luz es que el cableado sale muy caro, es una suma, nosotros íbamos a poner una línea en una calle, no en esta, sino en la calle que realmente se necesita, que está fea, pero nos salía de más o menos 37, 38 mil pesos. Nosotros llegamos a juntar 9 mil 800 pesos y con eso no podemos hacer nada. Entonces, como pasó el tiempo, pasó el tiempo, la gente reclama, entonces se optó por devolverle la plata, que es lo que necesitan y de igual manera nosotros vamos a seguir trabajando y juntando por otro lado para ver si llegamos a cumplir lo que nosotros necesitamos. Y yo no sé, sinceramente yo no sé, los vecinos no saben, ¿quién sabe que lo diga? ¿Por qué ENSIA no se preocupa por esto? Porque nosotros ya mandamos nota a Lichosky, le llevamos nota a Cobo, al ingeniero Cobo, quedaron de poner una línea, ahora con más razón necesitamos otra línea acá porque el pozo de agua está a 400 metros de la línea principal y vamos a necesitar para la bomba. Como ustedes ven acá están todos los caños para el agua, en el transcurso de la semana que viene se va a empezar el trabajo de cañería y vamos a necesitarle la luz para la bomba. ¿Y quién pone eso? Si nosotros no lo podemos poner, tampoco es justo que ENSA no se preocupe porque esto es para todo, aparte yo creo que esto es un mal político que está habiendo dentro de ENSA o no sé con quién. Yo no quiero meter leña al fuego, como decís, ¿no es cierto? Pero yo me guío por... Pero es injusto que juntando 38 mil pesos se tenga que poner la luz, si no se llega, bueno, se quedan sin luz. Es una obligación de que cada comunidad tenga su luz apropiada si está mensurado el terreno. Claro, los terrenos acá están mensurados y hace muchísimo tiempo. La bronca nuestra es que pasa un gobierno, pasa otro gobierno y sigue pasando y nosotros seguimos en la misma.